Un total de 40 ventiladores fueron entregados por el Gobierno de México a las autoridades sanitarias estatales de Quintana Roo, insumos que serán destinados para atender a pacientes que enfrentan la enfermedad del COVID-19. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Julio César Sánchez Amaya, director general de Asuntos Especiales de la Dependencia, encabezó la entrega del equipo de ventilación mecánica no invasiva. Los equipos médicos fueron adquiridos a través del trabajo coordinado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Mexicano de Negocios para apoyar en la atención a la emergencia sanitaria y ser puestos a disposición de la red de hospitales de dicho estado. De acuerdo con la Secretaría, esta entrega es parte de las acciones conjuntas entre los gobiernos estatales y la iniciativa privada para hacer frente a la pandemia que vive en el país.